Ayer se aprobó la reforma a la ley de adquisiciones en un periodo extraordinario en donde por fin Mara Delgado hizo su chamba de líder de la mayoría, aplastó a la minoría y bueno, de una u otra manera también se utilizó igual la fuerza de Morena acorralando a los pristas en el Senado y finalmente aprobando la nueva ley de adquisiciones. ¿Qué va a permitir? En pocas palabras permitir que el gobierno compre medicinas, equipos y ojo vacunas en particular del COVID en el extranjero sin necesidad de hacer una licitación pública nacional. Con lo cual, bueno, son varios golpes al mismo tiempo. Bueno, el primero que se le para ya el freno a los grandes monopolios farmacéuticos porque no es que aquí solo se no es que no es solo el monopolio de la producción o fabricación de medicinas, sino en particular de la distribución de medicinas. ¿No? O sea, había monopolios en donde solo podías comprarle a este a esta empresa que distribuía tal laboratorio, pero aunque no podía comprar, por ejemplo, Sanofi, que es un laboratorio francés, no podía el gobierno ir a Francia y comprarse. No, no, no. Tenía que comprarle a la empresa fulana de tal en México, que es la distribuidora oficial. Esa era una broncononona tremenda. Por eso también los medicinos son muy caras en México. Ahora ya no. Y la segunda que va a poder comprar México y va a poder más que comprar, asegurar de una vez la vacuna contra el COVID, que obviamente no se va a fabricar en México, sino va a ser en algún laboratorio o el ruso, el chino, el gringo, el inglés, el sueco, el suizo, más bien dicho. Pues va a poder ya México asegurar la compra temprana de una vacuna. Algunas millones de dosis, no todas, pero algunas cuando menos para el personal de salud. Es lo que estaba señalando ayer el secretario de salud y cuando menos, claro, para los adultos mayores y las personas con comorbilidades. Algunas, unas 20 millones de dosis, pero asegurarlas ya. Pero no podía tampoco el gobierno, pues porque no, la ley no podía. Pero ya, Mauricio, esto fue aprobado. Sí, es un anuncio importante, sí, que va en estas dos etapas. Lo inmediato, lo que señalas tú, la vacuna. Esto es lo que más tranquiliza al presidente porque ya estaba haciendo, está haciendo muchos amarres. Tenemos dos o tres caminos distintos para la vacuna. Pues que está la China, está la de Rusia, está la de Estados Unidos, que en Estados Unidos primero va a ser, pues sí, y ahí dice Trump en Estados Unidos, pero después de Estados Unidos va a ser Canadá y México. Porque ya hemos visto lo importante que las industrias de los tres países puedan trabajar. Y la mejor manera de hacerlo es con la vacuna. Entonces, también por interés de ellos, a nosotros nos van a poner en primera fila porque ya andan diciendo que nos van a tocar las vacunas como en meses. Están locos. Esto es lo que, pues también se abre esta posibilidad. Y bueno, ya lo que les dijo el presidente a las farmacéuticas aquí, pues ustedes pueden seguir vendiéndonos. No nos interesa comprar adentro o ya afuera. Lo que nos interesa son medicinas de calidad y el precio. Las dos cosas. Lo que sacaban son los chantajes. Eso sí, porque escondían la medicina, se ponían de acuerdo, subía el precio, no la entregaban, te hacían quedar mal para que luego lo sacaran ante los medios y criticaran al gobierno y presionar. Era una cochinada. La verdad es que esto, cuando empiece a funcionar, va a ser ya el verdadero, pues, insabi. Es que esto es una parte primordial del insabi. ¿Te acuerdas cuando fue a Guanajuato, obrador, y le dijo ahí a Diego Sinue? Bueno, al final del año vamos a ver qué sistema funciona mejor, si el de ustedes los panistas o el insabi. Con esto él garantiza, pues, uno de sus compromisos que él también mencionó. Uno de sus 100 compromisos medicinas gratuitas para todos cuando lo necesites. Y por eso es que se está haciendo todo esto. Y si la industria mexicana quiere sobrevivir, se la tiene que adaptar. Así de sencillo. Hoy el presidente precisamente opinó sobre este tema. Vamos a escucharlo. Quiero, pues, celebrar que se aprobó en el Congreso la compra de medicamentos, de vacunas en el extranjero. Bueno, esto significa quebrar el monopolio que existía de empresas que tenían el control en México. Vendían a precios elevados los medicamentos de mala calidad y con problemas frecuentes de desabasto. Entonces, vamos con esta reforma que nos permite comprar las medicinas en el extranjero. Vamos mañana a celebrar un convenio con la ONU para adquirir medicamentos, vacunas, equipos en el mundo, donde se obtengan las mejores condiciones en cuanto a calidad y precio de los medicamentos y de los equipos médicos. Esto va a ayudar a que resolvamos el problema de la falta de abasto de medicamentos. Al mismo tiempo, mañana se va a hablar más sobre la creación de una distribuidora del Estado mexicano, una distribuidora de medicamentos y de equipos y de vacunas para llevar los medicamentos a todos los pueblos de México. El actual director de Protección Civil, David León, va a ser el director de la empresa de distribución, abasto de medicamentos, vacunas y equipos médicos. Fíjense lo que nos importa lo del abasto de medicamentos, que uno de los mejores cuadros, mejores servidores públicos del gobierno se va a hacer cargo de este asunto. Y lo vamos a sustituir, ya no va a estar en Protección Civil. Y bueno, ahí está, ¿no? Finalmente el anuncio de esta empresa para distribuir. Es que repito, Mauricio, el negocio de los medicamentos era la distribución del medicamento, más que la fabricación, porque pues no se fabrica aquí, por ejemplo, el Tylenol. Bueno, sí, el paracetamol, pero el Tylenol no. Y era la distribución y ahora pues ya dice, no, no solo vamos a comprar la medicina afuera, sino la va a destruir nuestra propia empresa, con lo cual pues se cortan a todos los intermediarios. Sí, este ha sido uno de los retos más difíciles, el tema de los medicamentos, porque él tenía claro que era un gran negocio, tenía clara la mafia, cómo estaba ya incrustada, pero cuando la tratas de desaparecer, cuando tratas de decir, bueno, no vamos a seguir adelante con estas empresas, pero resulta que no lo podías hacer, o sea, porque si no, realmente se iba a quedar el sistema de salud sin medicamentos. Ok, bueno, no le vamos a comprar, vamos a comprarles a ellas, pero nosotros vamos a distribuirla. Oye, pues que no podemos, porque nadie puede hacerlo, el gobierno no tiene la capacidad. Entonces, tuviste que regresar a estas empresas. Así estuvo yendo y viniendo más o menos un poco, más de un año, hasta que poco a poco se ve que ya construye la infraestructura, ya listas los vehículos, incluso él pidió a los mexicanos buenos y malos también que respeten el traslado de estas medicinas, que los van a rotular muy claramente, que sea como las ambulancias, que el traslado de estos vehículos va a permitir también salvar vidas, porque ese es otro de los problemas que se denunció al principio, cuando empezaron a trasladar las medicinas, los acorre aquel buen rostro, pues nos asaltaron los camiones, los perdimos porque se los robaron. Entonces, también esto lo ha venido construyendo durante mucho tiempo, tanto así que lo que empezó a atrasarse fue lo de la aprobación, que fue parte del regaño hacia Mario Delgado y hacia Ricardo Mondial. Dijo, ya tengo todo listo y ustedes no terminan de hacer esto para darle sustento legal ya a la operación de estas compras y esta distribución de los medicamentos. Y bueno, pues finalmente se pudo aprobar. Y con ayuda extra, porque fue gracias al PRI y el PRI ahorita está negociando y Alito Moreno está viendo cómo asumar la cabeza, porque los Oya los está hundiendo y eso fue lo que la verdad los puso como seditas. Se aprueba el extraordinario, se aprueba también ya la votación con el voto de los PRIistas, porque ellos apoyaron también y se tiene ya el resultado, que es lo que quería el presidente y se puso muy feliz ayer. Yo creo que hoy ya con todo lo que anunció, ya está la empresa prácticamente, él es el presidente, el director y en 24 horas más vamos a firmar el convenio. Punto. Ya lo resolvió. Claro, la verdad es que sí viene, pues sí, un cambio. Incluso señaló el presidente de que, y vamos a ver la diferencia entre los gobiernos estatales panistas que están comprando medicinas y nuestro propio modelo. Y también lo volví a señalar. Bueno, antes...